Venga, traemos hoy un gorrión nuevo para Sendero del Sur, su nombre es Manuel, se va a poner de nombre... El Yogi. El Yogi. Y lo vamos a bautizar en el Parque del Estrecho en Tarifa. ¿Vamos? Venga, vamos. Agárate. Espérate, casi como la que más le grita, agárate. ¡Madre mía! ¡Esa ley, esa ley! ¡No, que está muy sucia el agua! ¡Bravo! Besito, ¿no? Venga, pues ya tenemos otra entrevista más.